Bueno, pues estamos con Donay Martín, el Ministerio Deportivo Busanada. ¿Cómo resumes este 1-0? Bueno, partido que si caía para un lado, iba a ser por detalles y bueno, al final la expulsión condiciona mucho. El partido, el rival juega muy bien, ellos han hecho un muy buen partido. Hemos tenido fases de juego que nos han superado las líneas. Hemos tenido fases de juego también que hemos podido meter algún gol. Los primeros 10-15 minutos creo que nos plantamos, creo no, estoy seguro, nos plantamos tres veces solo con el portero. Y una de ellas simplemente era tocar la pelota para irnos a puerta sin el portero. A partir de ahí el partido se nos traba un poco, nos cuesta fluir en el juego, nos cuesta entender situaciones. Nos hacemos demasiado largo. Corregimos en el descanso y bueno, cuando mejor estábamos, a falta de 25 minutos llega esa expulsión. Y bueno, una jugada ahí un poco aislada que nos pillan atacando, pues al final nos meten el 1-0 prácticamente acabando el partido. Mister, sin embargo, hemos visto a dos conjuntos hoy que les gusta sacar la jugada, que hacen un juego bastante bueno. Yo creo que la gente que ha venido hoy, calculo son unas 400 personas, yo creo que se ha divertido con estos dos colosos que están ahí, que llevan una lucha entre ellos dos. Ese 1-0 de la ida, este 1-0 de la vuelta se va a decidir por detalles pequeñitos. Sí, a ver, está claro que yo estoy seguro que toda la gente, que la entrada ha sido fenomenal, el ambiente ha sido fabuloso, se van muy contentos porque han visto un partido, dos equipos que manejan bien la pelota, que intentan jugar a fútbol, que son muy atrevidos en ataque, que tienen mucho trabajo detrás y bueno, prácticamente ha sido un partido de superior categoría y bueno, lástima el resultado, que no hemos podido sacar nada positivo. Y bueno, con respecto a la igualdad, queda todavía muchísima liga, la igualdad prácticamente en máxima y bueno, toca seguir trabajando porque como dices tú, se va a decidir por detalle. Pues míster, yo creo que nada más, lo has explicado perfectamente, ahora 67 puntos el Wismar, 66 ustedes. Bueno, como dices, hasta el final quedan 12 partidos creo, ustedes descansan en uno. Bueno, vamos a ver qué puede pasar al partido próximo. Ahora jugamos en casa contra el Marino B, si no me equivoco el viernes por acá. Bueno, pues míster, muchísima suerte, sobre todo en todos estos partidos, en estos 11 partidos que quedan. Y bueno, vamos a ver qué es lo que puede pasar. Lo que está clarísimo, que los dos colosos se han enfrentado hoy. En la ida cayó a su lado, en la vuelta cayó hacia el otro. Si esto pasa en una hipotética final de esa repesca, porque sabes que los dos no podrían estar, pues la verdad que el público se lo va a pasar grande. Míster, muchísima suerte. Muchísimas gracias.